Música Los amuletos y talismanes son objetos a los cuales se les atribuye poderes especiales mágicos Y que supuestamente son capaces de brindar suerte, protección, amor, dinero, prosperidad o inclusive mala suerte, terror y la muerte Todo dependiendo de su uso Dentro del mundo de las brujas, sea por brujería, la religión wicca o sus derivados También utilizan muchas cosas como amuletos No solo para protegerse de ellos mismos, sino para hacer sus hechizos, rituales O hasta repeler el daño que les quieran hacer ellos Hay muchas variedades que se han utilizado a través de los siglos dentro de la brujería Y cada uno, como ocurre con el zodiaco, por ejemplo Elige el que mejor le corresponde o le brinda mejores beneficios O también depende de la situación en la que se encuentre Muchos hechiceros y brujas utilizan su libro de hechizos Donde guardan registros de sus rituales y encantos Y que para muchos es un libro sagrado que nadie más debe tocar Formando así una particular conexión con el objeto Te decíamos, como surgieron supersticiones que dan mala suerte Como los gatos negros o utilizar el número 13 El pentagrama o tetragramatón ha sido muy utilizado por magos y hechiceros A través de los siglos, sobre todo en el ocultismo Se trata de una estrella de cinco puntas encerrada en un círculo Esa la pueden hacer de diversos materiales Como de madera, hilos o estambre E incluso pintarla en la tierra Como cuando deben hacer uno de sus rituales También es intencional Si el pentagrama está normal o lo ponen invertido En cuyo caso tiene connotaciones negativas o dañinas Y forma parte de una invocación a Lucifer El diablo Como lo hemos visto en el ocultismo Un amuleto muy interesante y particular Es el llamado nudo de brujas Un talismán de protección capaz de rechazar los conjuros Que son arrojados contra sus propietarios Con intenciones malignas Se forma haciendo cuatro brazos de una cruz Los cuales están vinculados con los principales elementos de la magia natural Los cuatro elementos Agua, fuego, tierra y aire Así como las cuatro direcciones cardinales Norte, sur, este y oeste Alrededor se forma un círculo Que recorre los cuatro pétalos de la cruz Del nudo de las brujas El cual refleja el ciclo de los elementos Y el enlace energético entre todas las formas de vida El nudo de brujas no solo anula los hechizos Y la negatividad que te manda otra persona Sino que la devuelve a la fuente de origen Convirtiéndose en un eficaz medio de defensa y ataque Lo pueden crear ellos mismos Aunque la mayoría son hechos con metal Y deben portarlo con ellos siempre A manera de dije El hilo o estambre También es importante Porque no solo se puede hacer el pentagrama O el nudo de brujas con él Sino que tiene un largo historial Con las brujas dentro de sus hechizos La relación del nudo de brujas Con la magia y protección Está basada con los antiguos hechizos de ataduras Se trataba de rituales ancestrales Ejecutados con ayuda de cordeles de fibra natural En ocasiones Acompañados de una pequeña figura o imagen Pero el poder venía del amarre Que hacías con ese cordón Antiguamente Los hechizos de ataduras Eran una protección Ya que se ataba a un individuo Para evitar que dañara a otras personas O inclusive a sí mismos Y de ahí Se fue derivando Al amarre que se le hace a una persona Como por ejemplo Para que cumpla nuestros caprichos O se enamore de uno En la antigüedad También había brujos Que usaban huesos como amuletos Sean huesos humanos O de pequeños animales Los cuales limpiaban Y tallaban para cargar con ellos Y usarlos en rituales Por ejemplo También podían usar huesos Para construirse bastones O callados Que servían no solo para apoyarse y caminar Sino guardar ahí su fuente de poder Existen otros casos Como usar madera U otros materiales Para crear pequeñas figuras Amarradas también con fibras Hilos y estambres Que podían crear representaciones humanas Y crearlas para su uso en rituales Hechizos O también para su propia protección Como por ejemplo Evitar que otros hicieran daño A su familia O el aquelarre También se acostumbra Usar pequeños saquitos O bolsas En cuyo interior Se meten diversos objetos Que funcionan como amuletos Ya sea alguna piedra Huesos Objetos de uso personal O hierbas En el caso de hierbas y plantas Hay muchas Que son utilizadas En el mundo de la magia Y brujería Y que pueden ser portadas En bolsitas como amuletos Para cargar consigo A todo tiempo Y así estar protegidos De otros maleficios Y contra mal de ojo La salvia Es una de ellas Ya que siempre se ha utilizado Para limpiar la vibra De los espacios Sobre todo De malas vibras Y espíritus Al quemarse También puede brindar Claridad mental Y atraer prosperidad A quien la carga El patchouli Es otra hierba Que hace maravillas Puesto que su exótico aroma Se encuentra En uso Para muchos rituales Se la asocia Con el amor Prosperidad financiera Y hasta aumentar El poder O atracción sexual Para hacer A alguien irresistible